Ya llegó Como yo puedo cantar Chiquito pero picoso Así me dicen por cariñoso Soy chiquitito pero celoso Dicen que el amor nació de día La pasión, la pasión nació de noche Si antes me, si antes me paseaba de día Ahora me, ahora me paseo de noche Chiquito pero picoso Así me dicen por otras cosas Soy chiquitito pero sabroso El amor, el amor nació de día La pasión, la pasión nació de noche Si antes me, si antes me paseaba de día Ahora me, ahora me paseo de noche Chiquito pero picoso Así me dicen por validoso Soy chiquitito pero peligroso Sobre la pasión, la pasión nació de noche Si antes me, si antes me, si antes me, si antes me, se desmaié